Bueno, hola a todos, como veis estamos en Carrefour, lo prometido es deuda. Habíamos dicho el pasado lunes, don Jesús, que veníamos a Carrefour a seguir con nuestra comparativa de vinos de supermercado en este, que era uno de los que nos falta. Sí, una de las más famosas, una cadena francesa muy conocida, en fin, era uno de los imprescindibles. Sí, yo creo que hay pocas provincias, o quizá no haya ninguna en España en la que no haya en Carrefour, así que me parecía interesante que hiciéramos ya una incursión aquí a las estanterías del vino, a los lineales del vino de Carrefour. Vamos a entrar, como siempre solemos decir en estos casos, no podemos todavía adelantar qué vamos a coger, nos vemos en un segundito, y ya con el vino aquí, hacemos la presentación de las referencias y después vamos a la cata. Nos vemos ahora mismo. ¡Gracias! Hola a todos de nuevo, de vuelta del interior de Carrefour, ya está la selección realizada, es nuestra primera visita a este supermercado, y viendo lo que había, que es mucho, la verdad es que la variedad está bastante bien, hay muchos vinos, incluso de gama alta. Pero bueno, esto es una comparativa de vinos de supermercado, y los vinos de supermercado suelen ser, pues, vinos normalmente baratos. Nos hemos decidido por los vinos de marca blanca, la mayoría de ellos, porque había algunos que no tenían crianza, y viendo temas de precios y tal, los baratos que eran, hemos decidido tirar un poco por el tema de la crianza, que supongo que también serán los que más se van a vender. A ver, 5 vinos hemos elegido, muy por debajo de los 5€, algunos están hasta por debajo de los 2€, ahora vais a ver el ticket de compra, no ha superado, atención, 5 vinos han sido menos de 12€, ahora repito que os dejaré ahí el ticket. Y bueno Jesús, vamos a ir presentándolos muy brevemente. Pues mira, en primer lugar tenemos aquí un Valdepeñas, un Crianza 2010, que lleva por nombre, Señorío de Ojailén. Vámonos al siguiente. Un vino manchego, Crianza 2011 también, Dominio de la Fuente. Esto sería La Mancha, el otro a Valdepeñas. Efectivamente. El Camino de la Dehesa, Crianza 2011, que este es un Rivera del Duero, también marca blanca de Carrefour. Esto es de los más recomendados, por lo menos por la gente que suele ser ha sido a Carrefour. Ya había varias personas que me habían dicho que les gustaba este de, ¿cómo se me ha dicho que se llama? El Camino de la Dehesa, vamos a ver qué tal. El típico Rioja, no podía faltar, Crianza 2012, Tres Reinos. Tres Reinos. Y nos vamos al último. Y para terminar, que tengo aquí un Jumilla, del año 2010, Crianza también, hemos cogido todos Crianza. Peña Rubia. El Jumilla, Crianza 2010, sería el último. Yo creo que es una, dentro de la selección, bastante heterogénea. Para no repetirnos ni aburriros después con la misma estupidez de siempre, lo vayamos a decir ahora. La cata, aunque ya sabemos los vinos que hemos comprado, evidentemente lo acabamos de presentar, pero va a ser a ciegas. Es decir, Jesús me va a servir los vinos a mí en el orden que quiera, yo a él, lo vamos a hacer por separado y después compartiremos las notas. Nos vemos ahora mismo ya directamente in situ en la cata. Bueno, hola a todos, estamos aquí en la cata, me tocaba a mí el turno ahora en primer lugar. Jesús me ha servido el primer vino y la verdad es que me ha sorprendido gratamente, teniendo en cuenta los precios que manejamos. Nariz muy afrutada, copa parada, con también un puntito eláctico, después con la copa en movimiento mucha fruta roja también. Incluso ya saca un punto más de evolución, confitura de ciruelas, me ha venido tocas abainillados, chocolate y después en boca confirma más bien las sensaciones, si quizá un poco más plano en boca que el nariz, tiene un punto de tofe, de frutas de licor, me ha parecido un vino más que correcto e interesante y por eso le da un 6. Mi segundo vino que realmente tiene muy poco a ver con el anterior. La nariz en un principio mostrado muy poco, está más bien cerrada, ya con dándole más movimiento y un poco de tiempo ha salido fruta roja, fruta fresca, fruta del bosque. La boca lo confirma totalmente, la boca tiene un paso por boca ligero pero es totalmente fresa, es un punto de fresa en ácida bastante acusado. Como digo, muy ligero, también al final saca algún punto de tostado, algo de especiado al final. En general creo que le falta cuerpo pero, aunque si esto es un punto negativo, el vino en general me parece también bastante agradable. Le he dado la nota misma que el anterior, un 6 que es más que correcto e interesante. Tercer vino ya para mí, nivel parecido a los dos anteriores, es decir, en general bien. Acoba parada, un primer aroma a pimiento, bastante evidente, después con movimiento se dispersa algo pimiento, saca más fruta roja, un punto ártico, vainillas, notas vegetales que también están al fondo y todo lo demás la verdad es que se confirma en la boca, en todo lo que acabo de decir. Paso por boca también ligero, un poco menos que el anterior, nariz está mejor que el anterior y en general también me ha parecido un vino más que correcto e interesante, por eso le he dado un 6, este tiene un punto de astringencia algo más elevado que los dos anteriores pero en su punto. Repito, un 6 más que correcto e interesante. Cuarto y penúltimo vino, por ahora el peor de la serie, sin ser tampoco ninguna porquería. La nariz es verdad que es el peor con diferencia, muy muy cerrada, ya con movimiento sale en primer término algo de madera y al final un poco de fruta pero poca cosa. Boca pues relativamente correcta, confirmando en boca esos aportes de roble, de madera que decía antes, un punto de coco, vainilla y en general también el pasador boca más plano que los anteriores, un resultado también entiendo de lo que venía de la nariz. Le he dado un 4 porque no me parece que tuviera ese pequeño escaloncito más que hace falta para dar más notas, que viene a querer decir este 4, ningún aporte, nada bueno que decir. Vamos con mi último vino y creo que en general, teniendo en cuenta que los tres primeros también estaban bastante correctos, este creo que está un poquito por encima, un poquito por encima porque me ha parecido el más equilibrado. En un principio la nariz saca la madera en primer término, con movimiento sale fruta más evolucionada y notas vegetales, también un punto de pimienta negra, vainilla, canamelo. El paso por boca es muy equilibrado, con una muy buena integración de la madera, sale el punto de vainilla, la astringencia está ahí pero muy correcta. Creo que en general, como decía antes, es el más correcto o completo de toda la comparativa y por eso le voy a subir un escalón con respecto a los tres primeros, que sería un 6+, que es buen vino por encima de la media. Evidentemente, también teniendo en cuenta los precios que manejamos, creo que merece estar un poquito por encima, como decía, 6+. Bueno, pues llega mi turno con el primer vino que me ha traído Adolfo, como siempre en esta copa ciega. La verdad es que la primera impresión en nariz fue bastante alcohólica, no me gustó nada. Luego sí que es verdad que el movimiento empezó a dar un poquito de vainilla y muy poca fruta. Donde realmente este vino mostró lo que tenía era en boca, mucho mejor, mucho toque regalí, un toque vegetal por aquí también tengo apuntado, pimienta, fruta negra muy madura, algún toque tostado, la verdad me ha parecido un vino más que correcto, interesante, y por eso le he puesto un 5+. Turno de mi segundo vino, en cuanto a calidad y nivel, lo veo bastante parecido y en la línea del anterior. Sí que es cierto que el nariz, pues la verdad está un poquito por encima, lo veo más agradable, me ha venido un toquecito ahí vegetal, un punto de golosina, de ese puntito a piruleta, la verdad es muy bueno. Luego en boca, pues algo de fruta roja, pimiento y un poquito especiado, toques anisados, la verdad es que también está bastante correcto. Yo lo he considerado más que correcto e interesante y por eso también le he dado un 5+. Tercer vino, en nariz, la verdad es que había que darle un empujoncito porque se mostraba muy cerrado, muy poca fruta en segundo término, la verdad es que no ha mostrado mucho. Lo que sí es cierto es que en boca ha mejorado bastante, me ha parecido un puntito incluso más que los demás. Con un toquecito a caramelo, muy jugoso, algo de canela y especias, un retrogusto muy persistente, un paso por boca muy agradable, muy jugoso, pero sobre todo lo que más he notado es un toque muy bueno a fresa y un toquecito de ciruela ácida que la verdad es que le hacen un favor bastante agradable, bastante bueno. Me ha parecido un vino más que correcto e interesante en la línea de los anteriores, pero un poquito mejor y por eso se ha quedado con el 6. Bueno, esto se está acabando ya, es el turno del cuarto vino. La nariz muy expresiva, vegetal, fruta roja y unos ahumados ahí bastante suaves, muy agradables. Me ha recordado muchísimo al segundo vino. Bueno, la verdad es que está muy muy en la línea, lo que pasa es que en la boca pues tiene un toque bastante más agradable, un toquecito ahí de jengibre, tengo también toques de pimienta, fruta roja... Lo que más me ha gustado, el final. Un final largo con un cacao potente, muy agradable, persistente, la verdad es que es un vino riquísimo, muy goloso y por eso le he dado un 7, que quiere decir buen vino por encima de la media. Bueno, último vino, muy en la línea de los anteriores, la verdad es que me ha parecido también bastante correcto. Empezamos con la nariz, me ha parecido un toquecito afrutado ahí muy agradable, luego las especias también aparecen al movimiento, la madera pues también muestra lo suyo, su aporte, pero tiene un toquecito de reducción ahí, bastante desconcertante, que no me ha acabado de gustar mucho. Digo desconcertante porque luego sí que es verdad que en boca está muy bueno, y se muestra con los toques de vainilla, tofe, caramelo, muy propios de la madera, una madera bien integrada, un paso por boca muy completo, la verdad es que me ha parecido un buen vino por encima de la media, pero les voy a penalizar un poquito por esa nariz ahí desconcertante, y les voy a poner esta vez un 6+. Bueno, pues ya estamos aquí con las cartas sobre la mesa, hemos probado los 5 vinos por separado como acabáis de ver, y ahora vamos a decir las notas globales de todos y cada uno de ellos. Vamos a empezar, porque voy a empezar por alguno, por el 3 reinos de la denominación de origen Rioja, un crianza 2012, el resto de información lo vais a ver ahora también ahí en la pantalla. Jesús, tú le diste un 7 a este vino, yo le di un 6, se ha quedado por tanto como nota global con un 6+, que es un buen vino por encima de la media. La media, fue mi preferido, la verdad es que me encantó. Hay que decir que en general, antes de pasar al segundo vino, con diferencia de todos los supermercados en los que hemos estado, teniendo en cuenta que hemos probado solamente vinos de marca blanca, Carrefour, el más alto nivel, con diferencia. A mí me ha sorprendido para bien, dado los precios en los que nos manejábamos, porque mientras hacíamos la compra lo comentábamos, son muy baratos. Hay que tener en cuenta, el ticket de compra lo habéis visto antes, lo pondré sobre el que sonaré ahora también, que por un poco menos de 12 euros hemos comprado 5 vinos, que se dice pronto, todos ellos crianza. Bueno, vamos a pasar al segundo, creo que Carrefour aquí bastante buena selección. Segundo vino, Dominio de la Fuente, denominación de origen La Mancha, era un crianza 2011. Jesús, tú le diste un 6, yo le di otro 6, por lo tanto, se ha quedado con un 6, que es un más que correcto. Interesante, ha habido paridad de criterio ahí, ¿no? Totalmente. Vido manchego. Y han sido varios de los que hemos coincidido al pelo, ¿eh? Por ejemplo, también el tercero, Señorío de Ojailén, denominación de origen Valdepeñas, crianza 2010, Jesús le dio un 6+, yo le di también un 6+, por lo tanto, se ha quedado con su 6+, que es un buen vino por encima de la media, al igual que pasó con el Rioja, ¿verdad? Hay que decir que, como siempre, redondeamos a la baja. El cuarto vino, Peña Rubia, denominación de origen Jumilla, crianza 2010, al igual que el anterior, tú le diste un 5+. Yo le di un 5+, usted le dio un 6, se ha quedado con el 5+, precisamente por el redondear a la baja que comentabas antes. Exactamente. Es de reseñar, yo por lo menos quiero hacerlo, que en cuanto a comparativa con vinos de Jumilla que ya probamos anteriormente, pues este ha mostrado bastante más. Creo que fue en la comparativa de Orovsky que trajimos el Castillo de San Simón de Jumilla, mucho peor que este. Este Peña Rubia, bastante mejor. Me ha parecido, creo que a los dos, porque el 5+, y el 6 es la misma nota. Es la misma nota, sí. Y se ha quedado con un 5+, que viene a ser lo mismo que el 6, que es más que correcto e interesante. Un vino que estaba bastante, bastante correcto. Y bueno, el último, Camino de la Dehesa, el que venía con más hype, porque era el único vino, digamos, de marca de Carrefour, que a mí, particularmente, me habían recomendado por fuera. Nos lo ha recomendado, a mí también me lo han recomendado varias veces, y venía ya con su cartel, ¿no? Sí, sí, no más de una persona, ¿eh? Ha sido, pues, o sea, al revés, más de una persona. No ha sido solamente uno que me lo ha dicho. Me lo han dicho varias personas, típico de Carrefour. Camino de la Dehesa, bueno, pues Camino de la Dehesa, de Emocion de Origen Rivera del Dora, era un Crianza 2011. Jesús le diste tú un 5+, yo le di un 4, aquí quizá mi nota es un poco la más dispar con respecto a la tuya, de toda la comparativa. Se ha quedado con un 4+, que es regular anodino del montón. Por tanto, el peor de todos, como ya hicimos en el anterior vídeo de esta pequeña carta que hicimos de los dos robles de Rivera del Duero, vamos a dejaros al final una carta final en la que aparecen todas las puntuaciones para que tengáis, por decirlo de alguna manera, ese resumen. Nos vamos a emplazar, os vamos a emplazar ya al próximo lunes con nuestro nuevo vídeo. Don Jesús, ¿algo que decir? Quizá el tema un poquito, ¿no? ¿Podemos dar algún adelanto? Bueno, por supuesto, sí, sí. Hágalos honores. Yo creo que va a tener un poquito que ver, se acerca la fecha de los enamorados y demás, quizá hagamos un especial para acertar en la cena romántica de turno. Efectivamente. Algún vino que no ya solamente porque puedan tener más o menos calidad, sino también para regalar, porque normalmente se suelen hacer, bueno, regalos, quien los haga, ¿no? En esta fecha. Entonces, pues, nos pareció interesante recomendar, como hicimos para la Navidad, algún vino para quedar bien en esa fecha si el te quedó así. Hombre, que viva el amor, don Adolfo, que viva el amor, ¿eh? Aquellos que estéis en estos momentos metidos en faena con el pico y la pala, ya sabéis que tendréis que ver el vídeo de la próxima semana. Chicos, nos vemos la próxima semana, próximo lunes, nuevo vídeo. Salud, señores. ¡Gracias!